Vamos a empezar Ok Tratemos de que se vea casi igual que yo A ver, ¿cómo es mi cara? Ahí está Ya, así voy a ser yo Así, así Hello A ver ¿Cómo se es? Bueno, no importa Yo voy a matar Corre Sí, corre, corre, corre ¿Cómo se corre? Corre, corre, corre ¿Cómo se corre? Ah Así se corre, pues Coge tu escudo Ahí voy, ahí voy Ahí voy Gracias Gracias Maldita sea Oh Maldita Ya, así es, ¿no? ¿Cómo me cubro? Así Ah, ya Venga, señor Ya, ya sé pelear Y ahora sí ¿Dónde estás? Mmm, monstrim Oh A ver Hay que tomaros un poquito de agua Ya Coño, se está poniendo un poco difícil, ¿ah? Ah Ah, monstron ¿Dónde estás? Ahí te voy ¿Qué te pareció eso? Pasa, monstron, ¿ah? No, no, no me vas a dar Muy malvado Yo le gano, yo le gano, yo le gano Hacia un mejor lugar Hacia un mejor lugar ¡No! ¡No! Vamos, cuervín Vamos, cuervín